El pasado fin de semana se lanzó el programa de mejoramiento vial en el municipio de Citalá, con lo cual la DOM extendió su presencia en 20 de los 33 municipios del departamento de Chalatenango. En un periodo promedio de 180 días, el personal de campo intervendrá más de 9 kilómetros sobre la calle que conduce al Cantón Los Planes. De acuerdo a los resultados de un estudio geotécnico, se definirá el tipo de superficie a construir. Y venimos precisamente a anunciarles el inicio de obra de este proyecto de mejoramiento vial. Somos un nuevo país. El Salvador está cambiando. Y con El Salvador, este cantón también va a cambiar con el mejoramiento vial que vamos a realizar con nuestras cuadrillas y con nuestros trabajadores en este municipio y en su cantón. Vamos a estar interviniendo esta calle que conecta a su cantón, lo cual es aproximadamente 9.6 kilómetros. Con esto, les estaremos beneficiando a ustedes directamente, lo cual son una población de aproximadamente 1.800 habitantes. Esta vía permitirá fortalecer el comercio y el turismo, pero además garantizará un verdadero desarrollo local para los habitantes, así lo mencionó el alcalde Luis Ochoa. Primero, darles las gracias a Dios por este gran logro que tanto hemos esperado. Gracias a Dios y gracias al Consejo Municipal por estarnos apoyando para esta buena gestión que nos traerá muchos beneficios a todos. Bienvenidos acá a nuestro municipio y decirles que estoy muy contento por este gran logro. Esto es de nuestra gestión de nuestro Consejo Municipal de Citalá. Doña Marta es una de las personas beneficiadas con el proyecto y comentó que por varias décadas soñaron con ver su calle en mejores condiciones y ahora será una realidad que facilitará la movilidad y sus actividades productivas. La mano de obra de las personas aquí, la gente se reunía y ya colaboraban para arreglar, chapear y cualquier cosa que había que hacer. Yo me siento contenta porque para sacar ya nuestros granos básicos, el maíz, frijol o tomate ya se los va a hacer más fácil porque y también las cositas que uno acarrea como concentrado para el ganado ya más fácil porque ese gran hoyerillo que tenía esa calle, este ha peligrado hasta occidentarse quizás en los huecos que tenía. De manera simultánea, la DOM sigue trabajando en otros municipios del departamento de Chalatenango con el Plan Nacional de Bacheo y también obras de infraestructura. Este es un informe de Alexandra Rodríguez para CN Noticias.